Hay que mover como cosa roca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bajanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Cuando le dio declaraciones contundentes que Ella no va a volver a la televisión para ser empleaducha de nadie Entonces en esta ocasión Lumi Lizardo dice que A ella no le importa ser, o no le importaría ser empleaducha de nadie Porque no tiene un templo, una vaca sagrada que le financie mi amor Específicamente dice templo, yo te recomiendo entonces que te busques una templa Pero la bruja ya no existe O una mezquita, o sea la versión femenina del templo La bruja de la romana no existe No sé a qué te refieres La que la ponía vuelta loca, que si iba a tener una guagua pública pa' la romana No pero mira, hay que hablar, cuando hablamos de Lumi Lizardo Efectivamente muchas personas que la conocen de manera personal Dicen que tiene problemas de bipolaridad A lo mejor su problema emocional la ha llevado a que su carrera esté en un completo declive o barranco Ahora bien, es la más talentosa de las comediantes Actriz más respeto Correcto, de actriz o comediante Aunque a veces hace de payasa también Ahora, yo quiero dejar claro de que el talento de Lumi Lizardo cualquiera la quisiera tener Porque es muy buena en monólogos, en doblaje, en imitaciones O sea, en todos los personajes que encarna Lumi, logra hacerlo a la perfección Y ha sido la única comediante dominicana que ha trascendido fuera de este país Ahora, Lumi, yo te invito a que analices algo Tuviste tu producción en Telecentro, tuviste la gran oportunidad aquí en Telemicron Que te consta que bastante que abogué por ti Para que este espacio se te diera Y tuviste la oportunidad de hacer mucho Lograste una buena audiencia Pero yo creo que cuando tú colocas el talento que tú tienes En manos de quien te sepa manejar o que te sepa vender Yo creo que las cosas van a funcionar Tienes problemas Es un caso como el de Cristiano Que el que tenga problemas tiene que resolverlo Porque tu talento, por más que te contrate a alguien ahora Que tú no quieras tener tu prueba de producción Y que quieras ser empleada Menos vas a durar en la televisión Porque si no aguantaste tú misma, no te aguantaste tú Que era la dueña de tu show Entonces mucho menos un empleador te va a soportar Cuando el amor llama, ella dejaba todo Lumi tenía planeado grabar el programa En Estudio Telemicro Todo montado, camarógrafos, productores Y la novia la llamaba Ay, perdón Llamaba la pareja en cuestión Y agarraba a la romana No es eso, mira No, mala grabación Entonces, el talento hay que mantenerlo lejos del amor El problema de la bipolaridad De que Enrique hablaba de Lumi Lizardo Es, yo siempre he dicho lo siguiente Cuando la identidad sexual de un individuo No es vivida, no es sentida No es plena No es plena Y no es plena No es momento ni siquiera de avergonzarse Porque me imagino que tu familia sabrá perfectamente, absolutamente todo Mira lo que está pasando con Iberca Olerio O sea, ella ya, ya De una u otra manera, no lo he dicho públicamente Pero a los lugares donde asiste Con las personas con quien anda Ya todo el mundo sabe que Iberca ¿Me entiendes? Se le moja la canoa Porque mira, Iberca es mi amiga Yo salgo con ella mínimo una vez a la semana Y entonces Está diciendo Es mentira, papá Porque yo conozco el novio de Iberca Feliz Es un caballero Pero no mezclen a Iberca Porque Iberca no está loca Me está hablando de Lumi Y cae a Iberca No, ya vale No, no Porque en tu cara Yo no te puedo permitir Que tú a mí me digas mentiroso No, es que Entonces ¿Usted es amigo de ella? Perdón, perdón Conozco a su pareja Conozco a su pareja Conozco a esta muchacha Y conozco a su familia Más que tú Y tú lo sabes No, que tú quieras hacerte loco Con Iberca Es otra cosa Pero tú En base a mis experiencias No, no, no Porque quien me mostró la foto de su pareja Viste tú En el celular Deja tu can Te está volviendo loco Entonces No me estén diciendo mentiroso Porque tú sabes que no es mentira Y este Ok Tú te quedas tranquilo Y listo Pero aquí realmente Quien divulgó todo eso Fue de tú Quien divulgó todo eso fui yo Así mismo Hable usted de sus amigos Así mismo No, no Yo no hablo de mis amigos Yo no hablo de mis amigos Claro Por eso Cuando yo hablo de mis amigos Te equivocas Te equivocas Y digo y repito Que lo que dice Iberca es total Totalmente falso No, no Así te duela Y si te duele Inyectate trementina No